El presidente de la Asociación de Alcaldes de Venezuela, Gerardo Blight, anunció que el concejal de Voluntad Popular, Reinaldo Díaz, será el alcalde encargado del municipio El Atillo. La decisión fue tomada a raíz de la inhabilitación del alcalde de El Atillo, David Smolansky, por el Tribunal Supremo de Justicia. Smolansky tiene prohibición de salida del país y deberá cumplir una pena de 15 meses de cárcel en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. El alcalde de El Atillo llamó a protestar tras publicar un video en la clandestinidad. A mi vecino de El Atillo y el pueblo de Venezuela, ya vimos la decisión del padeón político de los alcaldes. Soy el alcalde número 12 que es inhabilitado, destituido y con una orden de aprehensión. Al ritmo que vamos, no quedará el municipio de Venezuela como alcalde de la unidad, porque todos tenemos un número. Quiero decirles que sigo siendo un servidor público por vocación y convicción. Que mi compromiso por rescatar las libertades en Venezuela se mantiene intacto. Y el deseo para que en Venezuela haya seguridad, justicia y democracia aumenta cada vez más. Le hago un llamado a los atillanos a que defendamos el municipio, a que defendamos la desigualización. Esto no se trata de Smolansky, no se trata de un cargo, no se trata de un puesto. Se trata de ustedes que me dijeron hace más de tres años. El llamado es a que mañana, a partir de las 7 de la mañana, salgamos a todas las calles del municipio a manifestar y defender a las de ellos. Fuerza y fe. David Smolansky engrosa la lista de los burgomaestres encarcelados y juzgados por el gobierno de Nicolás Maduro. La misma suerte corrieron el alcalde de la Metropolitana, Antonio Ledesma, el alcalde de Chacao, Ramón Muchacho y el alcalde, Alfredo Ramos.